Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y desenfreno. Soy Relasa y vamos a continuar con esto que es completando el inglés y en esta ocasión tenemos que restaurar algunas unidades que vendrá siendo la de intro, la de viajes y la de comida 2, si mal no recuerdo, no, la de comida normal y después iremos a parientes, pero primero esto, ok, le damos a introducción, le damos a restaurar y ya saben, sin límite de tiempo, no hay problema, le pones México. México, ok, bastante fácil, un niño en México, ok, a boy de México, perdón, a boy from Mexico, perfecto, un hombre, man, de toda la vida, hombre, man, a woman from Mexico, a woman from Mexico, perfecto, a boy, un chico, un niño, a girl, una niña, una chica, perfecto, ok, a girl, a girl, sí, ah, le puse ahí. Fernanda, what is your name, Fernanda, what is your name, ok, soy Fernanda, what is your name, a woman, a woman, a woman, are you from Spain, eres de, eres de España, no, soy de México, ok, I am from, I am a girl, perdón, I am Fernanda, what is your name, soy Fernanda, ok, cuál es tu nombre, perfecto, woman, a girl from Spain, una chica de España, o una niña de España, perfecto, Spain, España, bastante fácil, a boy, a boy, sencillo, perfecto, man, hombre, a woman, a woman, a woman, no sé por qué me pide repasar estos, la verdad, pero bueno, ok, I am Rosa, what is your name, perfecto, girl, niña, o chica, a girl, ok, a girl, a girl, perfecto, perfecto, vamos a continuar con la siguiente, están bastante sencillas, la verdad, le damos aquí a continuar, le damos a continuar, y no sé si todavía estén ya los de cuento no me he fijado hoy, esperemos que sí, y si, si, sería en la tarde habría uno, si no, pues no, así que bueno, le ponemos a restaurar de viajes, ok, vamos a ver cómo nos va, le ponemos sin límite de tiempo, ok, dinero, money, perfecto, una estación de tres, a train station, muy bien, bastante fácil, autobús, bus, muy bien, sencillo, ok, un tren, a train, perfecto, a supermarket, a supermarket, where is the station, where is the station, in the supermarket, in, in the supermarket, in the hotel, in the hotel, in the hotel, o como se diga, my hotel, my hotel, my hotel, my money, my money, perfecto, I need a ticket, necesito un boleto, necesito un boleto, perfecto, bus, no bus light, a bus ticket, un boleto de autobús, o de camión, perfecto, money, dinero, a supermarket, ok, un supermercado, perfecto, hotel, hotel, tal cual, y no como hotel, where is the restaurant, ok, where is the restaurant, where is the restroom, where is the restroom, oh, joder, le entendí restaurant, más bien, es que empecé a escribir antes de escucharlo, ok, a taxi, please, a taxi, eh, please, the restroom is here, the restroom is here, ok, el baño público, está aquí, acuérdense que restroom no es baño público, bathroom es baño, o sea, el baño de tu casa, ok, donde está mi taxi, where is my taxi, perfecto, where is my taxi, where is the restroom, where is the restroom, muy bien, perfecto, bastante fácil, bastante esencial, sencillito, vamos a continuar, le damos aquí a continuar, continuamos, continuamos, nos faltaría la de comida, así que vamos directamente a la de comida, y nos vamos sin límite de tiempo, obviamente, frijoles, beans, beans, de toda la vida, ok, ellos comen carne todos los días, ok, they eat meat every day, perfecto, arroz, rice, rice, muy bien, perfecto, él come fruta cada mañana, ok, he eats fruit every morning, they drink tea with milk, they drink tea with milk, es en serio, with milk, milk, yo nunca probé el té con leche, en serio, they drink, nah, le puse drinks con ese, en serio, porque le puse drinks con ese, Emma wants coffee with breakfast, Emma wants coffee with breakfast, quien no, do you like fruit, do you like fruit, does she want fruit, does she want fruit, ella quiere fruta, they do not want to eat breakfast, ellos no quieren comer, no quieren desayunar, se podría decir, técnicamente, desayunar, ok, ellos no quieren desayunar, ok, eat breakfast, eat lunch, almorzar, ok, eat dinner, cenar, vale, Paul does not like coffee or tea, Paul does not like coffee or tea, muy bien, she drinks milk every day, ella bebe leche todos los días, ok, ella bebe leche todos los días, en serio, una vez, una vez extra, una vez extra, que se me fue por ahí, ok, she drinks coffee with milk, she eats rice every day, ella come arroz, todo, todos los días, ok, coffee, this breakfast is not good, this breakfast is not good, ok, no está bueno, vale, perfecto, no es bueno, a rice, arroz, this child never drinks milk, this child never, never drinks milk, drinks milk, es en serio, pobre, ok, milk, leche, ahora sí, they like beans, ok, do they like beans, ah, es pregunta, no me fijé, ok, comen ellos azúcar, ok, do they eat meat, ok, do they eat meat, ok, do they eat meat, they drink tea with milk, they drink, sin ese, tea with milk, she drinks milk every day, ella bebe leche todos los días, vale, perfecto, que a veces no sé decir todos los días, todos los días, todos los días, no, todos los días, todos los días, bueno, la vamos a continuar, que me estoy leyendo yo mismo aquí, ok, le damos aquí, y vamos a intentar terminar a cuatro coronas, ella no tiene una computadora, ok, ok, she, 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 does, 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 not, acá está, doesn't, doesn't, a computer doesn't have a computer, a computer, husband and wife, husband and wife, perfecto, ellos no quieren cenar, ok, ellos no quieren cenar, muy bien, parientes, family, perfecto, my husband, husband, my husband does drink coffee, mi esposo no be de café, this is my friend, his name is Antonio, he's not married, ok, Antonio is my friend, ok, perfecto, how is your family, how is your family, how is your family, cómo está su familia, do you have children, do you have, qué, yo y yo, do you have children, a children, joder, que no se le entiende, are you married, are you married, no, gracias a Dios, no, husband and wife, husband and wife, husband and wife, esposo y esposa, uy, una es en serio, they don't speak English, they don't speak English, husband and wife, husband and wife, joder, joder, ¿por qué se me complica ver, por qué se me complica, al momento de escribir se me complica bastante esto, pero bueno, no importa, no importa, no importa, ok, le damos a siguiente de parientes, juegan béisbol todos los días, ok, they play béisbol every day, we have two sons, we have two sons, muy bien, John is three years old, John tiene tres años de edad, técnicamente, tiene tres años, books, libros, I want to read this book, quiero leer este libro, muy bien, I want to read this book, muy bien, they have a son and a daughter, daughter siempre se me olvida cómo se escribe, ok, daughter, joder, que siempre se me olvida, we like to read, to like to read, we like, joder, que no sé escuchar, one year, one year, this is my son, this is my son, necesito afinar más el oído, some books, some bread, some books, some books, ah, books, joder, this is not my book, this is no, this is not my book, my book, ok, my book, we like to read, we like to read, necesito, necesito aprender a escuchar bien, porque como no traigo los audífonos, los tengo en las bocinas, digamos que las bocinas se escuchan muy como brr, 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 así, así, así se escucha brr, 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 no se escucha como que con mucho subwoofer, no sé si me entienden, me explico, ok, ella usualmente, she usually eat lunch with a friend, ok, she, ¿dónde está? She usually eat lunch with a friend, perfecto. He has four sisters, ok, ¿sabes el nombre de ella? Ok, do you know, do you know her name? Name. His daughter is three years old. Su hija tiene tres años, ok, su hija tiene tres años, ok, perfecto. She knows, she knows how to read, ella sabe cómo leer, eh, su esposo trabaja aquí, perfecto. Su esposo trabaja aquí. I don't have many students. I don't have many students. No tengo muchos alumnos. We have many friends. Estudiantes, ok. We have many friends. Ok, sí, tenemos muchos. I have three brothers. I have three brothers. Ok, tres hermanos. He is not my brother. He is. Ok, he is not my brother. Técnicamente es his con el acentito. She is my sister. She is my sister. Perfecto, perfecto. Bastante fácil. Ahora sí nos vamos a la última. Continúa. Y ahora terminar. Nos vamos a continuar, continuar. Nos vamos directamente a otra que vendrá siendo la última lección. Él ama la música. Ok. He loves music. He never talks to his brother. He never talks to his brother. Él nunca habla con su hermano. Ok. She loves her sons. Ok. Su casa es vieja. Ok. Su casa es vieja. Perfecto. Parents, padres. Nuestro maestro está aquí. Algo así. Our. Ok. Nuestro maestro o maestra está aquí. Está aquí. Is our teacher here? Perfecto. Do you live with your parents? Ok. Perfecto. Where is your mother? Where is your mother? Where is your mother? ¿Dónde está tu madre? We never talk. We never talk. Is your father here? Is your father here? ¿Está tu padre aquí? I love my family. I love my family. Perfecto. 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 Muy bien. Vamos aquí a continuar. Le vamos a continuar. Y ahí está. Cuatro coronitas. Y damos por terminado el video de hoy. Espero realmente que les haya gustado. Y ya saben, si les gustó, si aprendieron algo nuevo, me gustaría mucho que me regalaran un buen like. Se suscribieran, lo compartirán. Y por supuesto, como no, me dejen en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que deseen. Y bueno, eso sería todo de mi parte y nos vemos en el próximo video. Y no olviden, sean felices. Bye, bye.